¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorrería! Bienvenidos a un episodio de Las Sofás Y vamos a continuar Estamos aquí en camino de encontrar A Billy, que es un amigo de Joel Que puede que nos deje un coche para Ir en busca de Tommy, hermano de Joel Que no sabemos dónde está Por lo visto es su luciérnaga En fin, vamos a continuar, ¿vale? Tenemos aquí un cadáver Bueno, pues ahí está el cadáver Y tenemos que tener cuidado con las trampas, ¿eh? Vale, tengo que tirar algo ahí, ¿no? Porque no puedo saltar eso, ¿no? No, no tengo pinta de que pueda saltar eso Tenemos aquí un ladrillo Vamos a pillar este ladrillo Tenemos que tirar este ladrillo Y tenemos que reventar eso Hay que tener mucho cuidado con las trampas Que ya me han comido un par de ellas En el episodio de ayer A ver, trae para acá Munición del revolver, perfecto, vale Estamos pillando ahora Que están demonizando el revolver Así que Me lo voy a poner Me lo voy a poner y ya está A ver, recárgalo Que creo que no lo tenía recargado Y ahí tenemos una puerta No sé si es por ahí O por donde hay que seguir A ver, ¿por fuera hay algo? Por fuera, no Por fuera no hay nada Ojo con la puerta Igual hay explosivos aquí detrás Te tengo ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Ahí, esa nevera parece que es el contrapeso Vale Hay que decir que Bill se lo curra Hay que decir que se lo curra bastante Con esas Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Ojo, cuidado Joel, prepárate para caer ¿Eh? Eso no será infectado, ¿no? Ojo Vale, 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 vale Eso Vale, afuera Hay el otro por allí, ¿eh? ¿Esto es un infectado? Sí, sí, sí Es un infectado Vale, recarga Oye, recarga Oye, Eli Cuando quieras, ¿eh? Vale, vale, vale Ojo, ojo, ojo Madre mía Vale Joder He fallado, he fallado Joel, aguanto a Joel Vale, vale, vale Vale Madre mía Madre mía, Bill La que no ha salido aquí en un momento, ¿eh? Hostia, es que esto es un chasqueador, tío Era un chasqueador Era un chasqueador Era un chasqueador Vale Tengo que darme eso en la cabeza, ¿eh? Porque si no, gasto muchísima bala Voy tan rápido como puedo Joder, tío He fallado Es que es difícil, tío Porque va mi movimiento Joder, tío Que no le doy, tío Vale A ver La cosa es que si con estos fallo Realmente no pasa nada El problema es fallar Con el chasqueador Ahí está el problema, ¿vale? En fallar con el chasqueador Y de balas no sé cómo voy, ¿eh? Bueno, me he quedado sin balas Vale Ojo, cuidado El chasqueador está ahí delante, creo, ¿eh? Vale Vale, le he dado un tiro Tengo que darle otro Buf Tres tiros le he tenido que dar, ¿eh? Vale Diría que ahora sí Estamos ya acabados, ¿eh? ¿Estás bien? Sí Venga, tú puedes Vale Ten más munición Gracias Vale, vienen más, ¿eh? Si me han dado más munición Es porque vienen más Ahí vienen Vale Vale Ahí está Viene otro Vale Sí, sí, sí Ayuda, ayuda Vale Joder Joder Dios mío Que le he dado varios tiros, ¿eh? Vale No, no Vale, no Que vienen más Vale, vale, vale Vale Levanta rápido Vale Ojo Ojo Esto debe ser Bill Vale, vale, vale Este es Bill, sí o sí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Cierra ahí Cierra ahí Uf Vale Gracias Hostia, que he fallado He fallado Joder, tío Oye, tío No le estoy dando una No, tío En serio Es que Creo que lo tenía que matar yo, ¿eh? Porque Bill estaba ahí Pero nada Tampoco le estaba haciendo mucho Sí, eh Lo veo, ahí Lo veo Joder, tío No le he dado Estoy 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 flojo No, 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 no En serio Pensaba Pensaba que no me había visto Pensaba que iba a poder quedarme ahí parado A ver Tengo que dejar de fallar balas Ah, qué bien Qué bien Más Vale Una vez muerto el chasqueador A estos ya se les puede meter Cuerpo a cuerpo A ver A estos chasqueador realmente también, ¿eh? Había uno aquí detrás, ¿no? Vale, ha tenido que morir Vale, munición, munición No sé si debería pararme aquí Igual no debería pararme aquí Pero quiero echar un ojo Vale Oye, Eli, sube Eli, vamos, vamos Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo Dios ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda Eli ¿Qué? ¿Joel? Bill ¿Qué haces? Bill Suéltame Vuelvete y ponte de rodillas Cálmate un momento Vuelvete y ponte de rodillas No me entiendas Tranquilo ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio Si veo el más mínimo rato ¡Para! ¡Hija de puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa Hacéis saltar las trampas Casi me rompéis el brazo derecho ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Venimos porque le debes favores a Joel De paso podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Iré al grano Quiero un coche Vale, es una broma Joel quiere un coche Bueno, si tuviera uno que funcionara ¿Qué va a ser que no? ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel Venga, coge mi coche Y llévate mi comida también Ya Pues tampoco te vendría mal lo de la comida Oye, escucha, mierdicita ¡Que te den! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí ¿Vale? Los favores que crees que te debo No valen tanto De hecho, Bill Sí que lo valen Da igual No tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Bien Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo que funcione Pero después No te deberé nada Está bien En un par de días estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que No perdáis mi culo Difícil Ya vale De acuerdo Os sugiero que cojáis todos los suministros Que vayáis a la ciudad O sea, no quieres Vale, aquí tenemos el mapa Un mapa de la ciudad de Bill Y bueno, pues nada Tampoco nos va a servir de mucho Porque nos va a guiar él Pero bueno Ahí tenemos el mapa Vamos a pillar todo lo que haya por aquí Amunición Mira, la munición nos va a ver muy bien Manuales de entrenamiento Te permiten fabricar mejores utensilos Y hagas mejoradas Vale La daga aguanta un ataque más Vale Manual de daga volumen 1 Mejorar la resistencia de las hojas Al afilar una hoja Se reduce la fuerza necesaria Para cortar o perforar Por lo que se aumenta Su vida útil Vale Esto quiere decir que yo ahora Puedo hacer una daga mejorada ¿O qué? Vale Entiendo que yo ahora Al hacer una daga Pues va a tener dos usos No tengo que hacer nada más ¿No? Vamos a pensar que no Tenemos además Más puntos de habilidades Vamos a aumentar la distancia De modo escucha Y nos quedaría una última ¿Vale? Que nos hace falta 50 A partir de ahí Pues ya veré que mejoro ¿Vale? Pero el modo escucha Me parece bastante interesante Para localizar a los enemigos Por aquí tenemos algo de suministro Y esta sala oculta Como esta sala oculta Tenía toda la minta de tener cosas Vale Vamos a recargar Vale Más cosas por aquí Nota de la valla Tengo que recordar Acabar con los infectados de las vallas Es la tercera vez este mes Este mes Que se acumulan tanto en la valla Y la echa de abajo Limpia las vallas Vale Tenemos el fusil recargado Vale El fusil está recargado El revólver Vale El revólver lo vamos a recargar ahora Y... Poco más ¿No? Yo diría que ahora mismo Un poco más El arco Seguimos sin tenerlo ¿No? El arco de hecho ha desaparecido No sé si tendré las flechas ¿Tienes lo que necesitas? Ah, vale Que tenía que pulsar Tenía que dejar el triángulo pulsado Igual por eso no cogí el arco la otra vez ¿Eh? Puede ser que por esto no cogíais el arco yo la otra vez Vale El arco Sí, el arco yo creo que nos puede valer para los infectados ¿No? A ver Apuntar con el arco Mantén pulsado el dedos Para tensar el arco Cuanto más pulses Más tenso estará Pulsar el dedos Para disparar la flecha Vale Ahí tenemos el arco Que creo que puede ser bastante interesante Y por aquí yo diría que hemos cogido ya todo Pues vámonos Oye, por aquí hay una sala Vale, no toda el cazador Lleva un grupo de cazadores que se acercaba peligrosamente a la ciudad Por suerte un grupo de infectados Dos avionados Recordatorio Colócamas ahí en las audios Que vean que vas en serio Que hay otra sala Pero aquí no hay nada Vale Eso de que vamos a necesitar más armas Me mola Igual encontramos una mesa de fabricación por aquí De este tío Algo por aquí Trae por acá todo esto Como lo llevo Vale Voy a ir pillándolo todo Porque al final Todo esto puede ser Importante para mejorar las armas Y tal O para hacer botiquines Para hacer Las dagas Vale, ¿a dónde vamos? Mira, aquí está este bate Me han pulsado para intercambiar ¿Qué me renta más? ¿En la tubería o en el bate? Creo que la tubería tiene más uso Esto no sé si es... ¿Es un botiquín eso? No tengo claro si es un botiquín o no Vale Te estoy robando todo lo que pueda, Bill Espero que no te importe Se ha quedado ahí parado Vale, pues por lo visto Hay que ir al otro lado de la ciudad Que además está plagado De infectados Bueno, pues Era lo esperado Hay uno dentro Está ocupada Sí, claro Está ocupada A mí Me da Que hay problemas en el paraíso Sí Algo así No sé, sí El problema es de que Tess está De que Tess está muerta Supongo que no se lo cuenta Pues no sé, pues Porque igual Decide no ayudarlo ¿Y por qué no arreglas uno de estos coches? Dios, eres la leche Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo No se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas borde Los neumáticos están podridos Y las baterías muertas ¿Has acabado? Y eso por no mencionar ¿Cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas Son los de la cárcel ¡Infectados! Sí Me he dado cuenta Mira Corga y apunta O Vamos a pelearnos aquí No, a ver, a ver Quizá tendría que haber Me he puesto El fusil O por lo menos el revólver A ver, lo que está claro Es que me he ahorrado munición Lo que está claro también Es que he recibido daño Pues por aquí, oye Por donde tú digas Subimos O entramos por aquí Voy lleno de esto A ver No sé si esto es alcohol Si estos son trapos y alcohol Podemos crear un botiquín Y pillar esto Pues efectivamente Eran trapos y alcohol Llevamos un botiquín extra Un botiquín que podría gastar Pero no lo voy a hacer Seguro que esa puerta Los detendrá La he cerrado No tienen llave No, evidentemente No iban a tener llave Los infectados Vale, por aquí Me voy fiando un poco A ver Yo no es por desconfiar Pero un sótano Bien no pinta Eso es así Vale, por aquí Vale, ya estamos Tú no toques nada Y tú, cierra la puerta A surtirnos ¿Qué? Quiero un arma Tú no llevas Joel Sé apañármelas No Quédate Aquí Vale Os esperaré aquí Mientras me matan Doy fe de que es el trabajo Más jodido Que jamás hayas aceptado Está claro ¿Cómo es que Tess Está de acuerdo Con esta misión suicida? Fue idea suya ¿Eh? Vaya La tenía por una tía más lista Mira Que le den Yo que tú devolvía a la cría Al lugar en el que salió Bill No puedo hacer eso Mándala a frair espárragos Que se busque la vida Te contaré Érase una vez Una persona Por la que me preocupaba Un socio Alguien a quien cuidar Y en este mundo Esas mierdas solo valen para una cosa Para que te maten ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación Me di cuenta de que yo estoy antes Bill No es tan fácil No es tan fácil La mierda Anda que no ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda No toques Joder ¿Qué sigue haciendo de niñera? Que pronto acabarás de mierda Bill Podemos tener la fiesta en paz Cógela Que siga la fiesta Supongo que no le cuento Lo de que es inmune Porque no se termina de fiar Tenemos una escopeta ¿Vale? Es un nuevo arma Eh... Supongo aparecerá aquí Sí Tengo que enseñarte algo ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito Esto Es una bomba de clavos Hay que tener mucho cuidado Si esto explota Hace trizas a cualquiera Que esté cerca Una bomba de clavos Mola, ¿eh? Estas potentes bombas Explotan al acercarse Un enemigo Tanto en cambio como en ofensas Pueden lanzar con L2 O colocar con R2 En una opción más estratégica Las bombas que no han estallado Siempre pueden recuperarse Tenemos escopetas y bombas ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas Una caravana militar Atraviesa la ciudad Supongo que salen En busca de suministros En fin Que calucinaría Y sacan las cosas Que pasan por alto En fin Hace unos meses Pasaban por aquí Cuando se saltó Una horta De infectados La camioneta estaba a plana Chocó contra el lateral Del instituto Todavía sigue ahí Con la batería puesta Cogemos esa batería Y la ponemos en otro coche ¿Premio? Quería cogerla Pero me pareció peligroso Con tantos infectados En esa zona ¿Pero qué cojo? Yo él quiero un coche ¿Y si está dañada? Nah Esos camiones son como tanques Sigue ahí La verdad es que puede funcionar Ojo Esto es una mesa Esto es una mesa Vale No tenemos herramientas Tío No, no tenemos herramientas Seguimos sin tener herramientas Mejor dicho Vale Pues El fusil de caza No lo podemos mejorar La escopeta No lo podemos mejorar El arco No lo podemos mejorar El revólver No lo podemos mejorar Lo único Que puede mejorarse Es la pistola Pues 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 vamos a mejorar La pistola ¿Qué quieres contigo? Oye Si es lo único Que puedo mejorar Pues Ahora que mejorarlo Voy a botarle Todas las mejoras Y ya está Tío Es que ahora mismo Las herramientas No sé cómo se conseguirán La verdad Pero no tengo ninguna Así que Solo puedo mejorar Lo que Me deja mejorar Ahora mismo Sin herramientas Que hay unas tijeras Voy lleno de trapos Tío En serio Pues esto se soluciona fácil Hacemos otro botiquín Y pillamos el trapo El tema herramientas Tío ¿De dónde lo saco? No, en serio ¿De dónde saco yo El tema herramientas Tío? Pues no lo sé Bueno Las habilidades De ese momento Tampoco lo vamos a mirar Mucho Nos quedan 15 Tenemos 35 Cápsules de esas O lo que sea Nos quedan 15 Para poder subir La escucha Al máximo Creo ya Ah no, mira Y aquí tenemos herramientas Pues vaya tela Mira, aquí tenemos flechas También para el arco Vale, bien, bien, bien Pues con la herramienta Esta que acabamos de pillar Herramienta de nivel 1 Podremos hacer algo Ah, vale Herramientas Es que ¿Te gasto una herramienta Por cada cosa que hagas? Es una pregunta Es una pregunta interesante No lo sé No, la verdad es que no lo sé Vamos a aumentar la capacidad Del cargador Del fusil de caza Me parece interesante Pero esto te gasta Una herramienta Vale, no Esto no te gasta una herramienta Sino que te hace falta Herramienta de nivel 1 Para mejorar las cosas De herramienta de nivel 1 Vale Las herramientas Digamos que tienen nivel Ahora mismo lo tenemos A nivel 1 Y bueno Según vayamos encontrando Entiendo que lo podremos Seguir subiendo de nivel Tenemos 40 piezas Podríamos mejorar el revólver El fusil Le podríamos meter una mira Oye, una mira del fusil No es una tontería Para la escopeta Le podemos meter retroceso Disminuye el retroceso Del arma al dispararla Al arco Le podemos meter velocidad De tensado Le vamos a meter esto Le vamos a meter velocidad De tensado Y le vamos a meter Alcance al arco Vale, vamos a tener El arco así como Como arma interesante Como arma Principal, digamos Así más interesante Vale Vale, vale, vale Vale, me parece Me parece bien Me parece correcto Pues diría que ya lo hemos pillado todo He mejorado lo que he podido Vámonos aquí Vale Y a Eli A ver Yo a Eli le daría un arma Pero aquí hay algo Hombre, algo hay Esto es un palo Si llevo espacio Me lo llevo Vale Pues yo a Eli Le daría un arma Sinceramente Por mucho que sea una niña Ya hemos visto Que se defiende bien Y seguro que Podría ayudarnos Con un arma Pero bueno Si no se la quieren dar Pues no podemos hacer nada Acabará teniendo un arma Eso Eso tenerlo claro Hombre Hombre, Joel tiene cosas que confesar Pero no creo que diga nada Vale Hora de prepararse Nos vamos Nos vamos Pues nos vamos Perfecto El y vamos Mira El coler Vale ¿Listos? Lo descubriremos Vale, va a haber muchos Muchos infectados por aquí Tenedlo clarísimo Creo que hay algo No parece Vale, hay que ir por allí ¿Nos vamos o qué? Ah, y quiere que vaya yo delante Vale, yo voy a ir Pero Vale Cuando había una botella aquí Era por algo Son choqueadores, ¿no? Hombre, yo entiendo que Bill No se va a echar una manilla, ¿no? Voy a tirar la botella Vale Un flechazo en la cabeza Matará a este tío Sí Vale, 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 vale Pues para esta gente Lo mejor son las flechas, ¿eh? Sin dudas Vale, hay más por ahí Pero En esta En esta zona Solo está este Se pueden recoger las flechas, ¿eh? Ojo a eso Vale, yo creo que lo mejor Es ir atribuyéndolos Como he hecho antes Vale, espérate Espérate Que está ahí con el muro A ver si no le voy a dar Vale, ha muerto Ha muerto Viene alguno de los de abajo No Y en principio A ver Si le doy la cabeza Parece que los mato De un flechazo Si no Parece que voy a necesitar dos La cosa es Que como recupero las flechas Tampoco es un problema Eso sí Va a ser un problema Turdirlos Porque no sé si voy a encontrar Objetos para turdirlos Todo el rato Lo que también veo Es que aquí No me he echado No me ha dado nadie Eso también me he dado cuenta Vale, mueriendo un flechazo Vale, el arco Va a ser un arma Importante Cuidado que tenemos uno aquí No tengo ahora que Para turdir ¿Para dónde va? Viene para acá Voy a echarme para atrás Un poco No va a subir Hostia, es que no le ha dado Vale, ahí se ha muerto Ahí se ha muerto He fallado la flecha Tengo que ir cogiendo las flechas Necesito flechas 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 venida a mí Creo que he perdido alguna Creo que he perdido alguna flecha Queda uno más No, quedan dos más Pues creo que quedaba uno antes Creo que solo quedaba uno antes Y ha aparecido otra ahora Vale Vamos a tirarle esto Lo dejamos ahí empanado Y no ha muerto de uno Sí de dos Vale, mueren de dos flechazos Cosa que está bien Vale, cosa que está bastante bien realmente Siempre y cuando Siempre y cuando No pierda las flechas Porque las flechas están aquí Y no las puedo coger Vale, parece que no todo Se puede recuperar, eh Parece que no todo Se puede recuperar Lo que es una mierda Porque entonces Habrá un momento en el que me quedan sin flechas Evidentemente Y claro La cosa es que Algo que no sea una flecha Con un fusil Con una escopeta Voy a hacer mucho más daño A ver, a ver, a ver Hostias, espérate Espérate porque me estaba equivocando yo ahí Disparando, eh Vale, vamos a pillar La escopeta Y le vamos a pegar aquí Dos escopetazos, eh Vale, la escopeta Revienta bastante, eh Hostias Espérate, espérate Espérate Bien, le he echado la manita Anda Vale, vale, vale Pues ahora la escopeta no le voy a matar con un escopetazo Como al de antes Eh, ¿me he quedado sin flechas o qué? Sí, tiene pinta, ¿no? Sí, me he quedado sin flechas Pues nada, pues me he quedado sin flechas Ese problema, tío Antes parecía que la recuperaba Ahora no Bueno, da igual Ni nos vamos a rayar ¿Esto qué es? Esto me lo puedo llevar, ¿no? Vale Vale, eso, eso son Creo que eso son Puntos de habilidades estos, eh En fin Vamos a continuar ¿Qué tipo llevamos? Llevamos un poco más de 30 minutos Vale, sí, sí Avanzamos despacio Vale, estos son infectados normales A priori estos son infectados normales Hay otro por allí, ¿eh? Vale, están rayados, ¿eh? Están rayados, se han rayado Se han rayado Voy a salir, voy a salir a reventarlos Bien, le echamos una mala, anda Voy a agarrarme algo de balas Vale A puñalazos Toma Por visto Vale, a ver, con los chasqueadores Vamos a ir con calma O sea, pero con los infectados Podemos ir a puñalazos Vale, vale, vale Cuidado con lo que se veía Es un chasqueador Y me la lía Vale Mientras matemos a los chasqueadores Con... Con armas Al resto los podemos matar a puños Sí, sí, seguimos vivos Y no quedan más por aquí No sé si habrá munición O por aquí o algo No sé si habrá Pero no nos vendría mal Algo de munición Aquí hay una casa ¿Alguien dentro? A priori no A priori no hay nadie dentro Pero estaría bien pillar munición Vale, una botella La botella nos la llevamos Quiero munición Quiero munición Porque nos hemos comido Bastante munición ahora Una tontería A escopeta por cierto Creo que mete bastante No se puede subir Pues si no se puede subir Habrá que quedarse aquí ¿Esto qué es? Colgante de luciérnaga Vale, tiene algo Tiene nombre, ¿no? Peter Menefic Pues vale Pues Peter Menefic Un luciérnaga Un luciérnaga Que supongo que vivía aquí O algo Aquí no hay nada Aquí tenemos esto Vale, trae para acá Trae para acá Trae esto Nos llevamos un ladrillo Hay una botella Vale, botella o ladrillo Ladrillo Vamos a quedarnos el ladrillo Y aquí en esta casa En principio No queda nada más Vale, hay más infectados Hay más infectados No son pocos Pero yo creo que el Tiene una pinta de que La va a palmar Pero Tiene una pinta importante En fin Por aquí hay otro ladrillo más No sé si seguirá avanzando Mucho más O los infectados Están ya por aquí Los infectados Están ya por aquí Yo creo que por aquí Vamos a dejar el episodio De hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad